Nuestro hermano Keitel, para la gloria y honra de Dios, se nos ha casado con su esposa una gran bendición. Algo íntimo, muy interno, familiarmente. ¡Que vivan los nobrios! ¿Tienen para brindar? ¿Lo quieren para brindar? Sí. Si te quieres, sí. ¿Qué tal te sientes? Te están mirando todo. ¿Qué le dices a los hermanos? Muchas gracias. ¡Muchas gracias! Keitel, te están mirando los hermanos y te están preguntando qué les dices. Quiero agradecer primeramente a Dios, porque Dios ha sido bueno y en todo este proceso me ha permitido formar una familia, me ha permitido madurar, me ha permitido darle una educación a mis hijos, a los que vamos a tener y a los que tengo. Nos ha permitido ser una persona centrada. Agradezco también a mis pastores por cómo me han instruido. Agradezco a cada una de las personas que ha venido en el día de hoy a acompañarnos. Agradezco a mis padrinos porque han estado ahí ayudándonos, aportando su granito de arena. Y estoy muy agradecido con todo lo que ha sucedido en esta boda. Estoy más que agradecido con Dios, porque su amor y su misericordia mira hasta donde me atraía. Nunca pensé que me iba a casar y hoy puedo decir que soy un hombre casado. Y que gracias a Dios puedo ser feliz y sonreír. Un aplauso para Dios, por favor. ¡Ale! 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 ¡Ale!